Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos por fin a una crítica Hacía muchísimo tiempo que no hacía ninguna crítica y ya le tenía ganas Y en este caso vamos a hacer la crítica a la película Voces, dirigida por Ángel Gómez Hernández Y es el debut, su primer aglometraje como director Y la verdad es que está bastante bien Esta crítica la voy a dividir en dos, voy a hacer una parte sin spoilers que va a ser la primera Y luego haré una parte con spoilers que tranquilos que os avisaré a todos Más que nada porque primero quiero hablar a rasgos generales de la película Y luego quiero comentar algunas escenas que en concreto pues o me han gustado o no me han gustado Lo que sea pero quiero comentarlas y con spoilers es mucho mejor Porque la verdad es que la película esconde más de lo que a simple vista pues se ve Así que nada, vamos con esta crítica que como digo Primero será sin spoilers y luego avisaré y comenzaré la versión con spoilers Así que nada, vamos con la crítica de Voces ¡Comenzamos! Música Vale, pues vamos a comenzar ya esta crítica de Voces Esta primera parte sin spoilers Como dije al inicio está dirigida por Ángel Gómez Hernández Y os voy a leer desde Film Affinity la sinopsis oficial ¿Vale? Así que esto no os preocupéis que no tiene spoiler Esta es la sinopsis oficial para los que no sepáis de qué va esta película Pues saber de qué va Sara, Daniel y su hijo de 9 años llegan a la casa en la que pretender comenzar una nueva vida Sin saber que esa propiedad ha sido conocida desde siempre en los alrededores como la casa de las voces El niño, Eric, es el primero en advertir que tras cada puerta se ocultan extraños sonidos Y se intuyen voces que parece que intentan comunicarse con la familia Lo que achacan en principio en producto de la imaginación A Eric se convierte rápidamente en una inquietante realidad también para sus padres En fin, lo primero que tengo que decir es que la película me ha gustado bastante por diversos motivos Una de las cosas que más me ha gustado es la ambientación y la atmósfera que consigue recrear esta película Es una película en la que enseguida te consigues meter dentro de la historia Tengo que decir que también ayuda muchísimo lo que son los actores En este caso Rodolfo Sancho, Ramón Barea, Ana Fernández, Beren Fabra, Lucas de Blas y demás La verdad es que los personajes protagonistas a mí en concreto me han gustado mucho Sus actuaciones, también el desarrollo de estos personajes Porque tienen todos un poquito de su historia también personal dentro de la película No solo se centra en lo que es lo que ocurre en la casa Sino que cada uno tiene su propia batalla personal Que eso me gusta mucho porque da transformo a personajes Y no es la típica película de casas encantadas a las que estamos acostumbrados He visto alguna de las entrevistas que ha hecho Ángel Los trailers y demás Y es cierto que muchas de las películas que se hacen sobre casas encantadas O películas sobrenaturales Utilizan las psicofonías como algo secundario Como algo que forma parte de la historia Pero no es el eje central Y en este caso esto no es así En esta película el eje central son las psicofonías Son el hilo conductor de toda la película Y creo que eso es un acierto total Hay cosas que voy a comentar ya directamente en spoilers Cuando llegue el momento Por ahora no Porque como dije la película esconde mucho más de lo que a priori parece ser Lo cual a mí en ese aspecto me ha encantado Ya no solo el tema de la atmósfera y la ambientación que tiene Sino también la música de Jesús Díaz Que creo que acompaña bastante bien Aunque es verdad que a veces parece un poquito caótica esa música Cuando aparece algo Que no va a decir más por ahora Pero es cierto que es una música que está bastante bien Que acompaña muy bien a lo que es la película Y en ese aspecto también me parece un acierto En algunos momentos me ha recordado muchas películas clásicas Que tenemos en el cine de terror Yo creo que Ángel ha sabido referenciar Y hacer bastantes homenajes a esas películas clásicas Que muchos de nosotros queremos Y con los que muchos de nosotros hemos crecido Y eso se ve muy bien en esta película Y bueno El hecho de que creo que ha sido un grandísimo trabajo Sobre todo por el tema eso de la ambientación Y la historia y la trama Una historia que va evolucionando muy bien Que vas descubriendo secretitos Y que la verdad es que son secretitos Que a mí me han sorprendido bastante Sobre todo algo que comentaré Cuando haga la parte con spoilers ¿Vale? La película dura 97 minutos En ningún momento se te hace aburrida ni pesada Al contrario Te mantiene siempre con interés Por ver cómo evoluciona la historia de esa familia Cómo evoluciona todo el proceso de las voces Y cómo va llegando hasta su desenlace Que a mí la verdad es que me ha gustado Y me ha sorprendido bastante La narrativa es excelente Y como digo Creo que ha estado muy bien dirigida Y los actores se llevan un gran gran peso Porque lo hacen muy bien En esta parte sin spoilers También quiero comentaros Que hay una escena post créditos Después de los créditos os quedáis Y veis esa escena Es una escena bastante interesante también Y que podría dar pie a los Warren españoles Perfectamente Es una escena que según escuché Del propio ángel a él Le hacía mucha ilusión hacerla Y la verdad es que Es que te puede poner antecedentes Por si quisieran continuar con voces O algo de este universo Que creo que tiene bastante potencial Todo sea dicho de paso Y a partir de aquí Van a venir los spoilers chicos Así que cuidadito Se vienen los spoilers de la película Voy a destripar el final Y algunas de las escenas Pero tengo que comentarlas Porque si no reviento Si no has visto la película O tienes interés en verla Pues gracias por haber estado en este vídeo Y ahora va la parte con spoilers ¿Vale? Ya estáis avisados Atención Voy Vale En ningún momento me esperaba Que la película tratase sobre la brujería Es una película de brujas realmente Por lo menos lo que te cuentan Y conforme va avanzando la historia Y lo que sabes de esas voces Ya el clímax final Es prácticamente una película de brujerías Es una lucha contra una bruja Que está constantemente puteando a la familia Eso me ha gustado bastante Y precisamente en ese recorrido Que hacen hacia esa sala Donde mataron a la bruja Que en este caso es el mal Que tiene la casa contenido Me ha recordado a muchas películas clásicas De los años 70 y de los 80 Ese recorrido por esa zona Me ha gustado muchísimo Ramón Barea está genial La verdad Me ha encantado su personaje Y él como actor Esa visión que tiene Viendo a la mujer E intentándose suicidar Que realmente es parte De lo que hace la bruja La bruja y los asesinatos Que comete Que ya solo al principio De la película Tenemos el primer asesinato Y que por cierto Es bastante explícito A mí me ha gustado Y me ha sorprendido Que sea así Porque no se arriesga mucho En el cine de terror actual Siempre se intentan mostrar De forma velada Lo que son los asesinatos Pero en este caso Se ve explícita Esa muerte Bueno no el momento Pero si el resultado De esa muerte Y la verdad Es que está genial El niño me ha encantado También Tiene poca participación Porque al final Pues el eje central Es que el niño fallece Pero la verdad Es que lo hace muy bien Y en las escenas Que aparece Me parecen brutales Y esos golpes En algunos casos Creo que no son necesarios Y aquí es donde va Mi parte un poquito negativa Aunque luego Seguiré comentando Cosas positivas Pero creo que esta película Los que ya me conocéis De hace mucho tiempo En este canal Sabéis que no soy Muy fan del Screamer Del susto Con sonido Porque si Además es que Ya he visto muchas películas De terror Ya me los espero todos Y no me sorprenden Y eso Creo que no le hace falta A esta película He notado cierto abuso De ese estilo De Screamer Pero creo que A esta película Justamente no le hace falta Porque Ángel Sabe manejar muy bien A tensión Hay escenas en las que Estás en tensión En todo momento Y no te hace falta Un Screamer Que te rompa Esa tensión Es cierto que Para el espectador Que no está acostumbrado A ver cine de terror Seguramente El efecto susto Se lo lleve Pero para los que Estamos más acostumbrados Como es mi caso Y hablo por mi No hablo de otra gente Si no hablo por mi Ese golpe sonoro Con una imagen A mi Pues no me despierta nada Por lo demás Y es la única pega Que le puedo poner A esta película Es el abuso de Screamer Por lo demás Me ha gustado mucho Ese final Ese juego Que tiene la bruja Con los que están viviendo En esa casa Ya que considera Que están profanando Un sitio Que es suyo Y les hace tener visiones Con sus familiares Más queridos Fallecidos Para que cometan Suicidio Para que se Pues eso Cometan suicidio O asesinen A otros miembros De su familia Como ocurre Con la hija Del personaje De Raúl Barea Interpretada por Ana Fernández También muy Muy bien Me ha gustado muchísimo Pero sobre todo Aparte de todo esto Que la verdad Es que ha sido Como un Un tren de sorpresas ¿No? Vas a una película En la que Crees que todo Sobre casas encantadas Y sobre psicofonías Sabes que va a haber Un ente Que estará detrás De esas psicofonías Obviamente Pero nunca te esperas Que ese ente Que está detrás Sea una bruja Que fue Asesinada En tiempos de Inquisición Y tampoco Me esperaba Ese final Ese final En el que se descubre Que el padre Interpretado por Rodolfo Sancho Es realmente El que asesinó A su propio hijo Por orden De la bruja Porque está manipulado Por la bruja Villana De esta película Me parece Soberbio ese final Un final que de verdad No me esperaba Me ha sorprendido Bastante Ese giro Último Y de verdad Es que Es para quitarse Sombrero Así que Con todo esto Ya termino Espero que Los que hayáis visto La película Hayáis llegado Hasta el final A pesar de los spoilers En resumen Es una película Muy entretenida Es una película Que consigue manejar Muy bien la tensión En muchas escenas La ambientación Es genial La dirección Es muy buena La historia Va encrechendo O al menos Así lo he visto yo Con varias sorpresas Bajo la manga Con un final Y un giro Bastante interesante Con una post créditos Que también se hace interesante Porque como digo Podrían ser Los Warren Españoles Que podían Existir En el universo Dentro de voces Y la música También creo que Acompaña muy bien Su fallo Para mí Es el abuso De scrimers Podría nombrar Muchas escenas En las que hay Este abuso De scrimers Como por ejemplo El juguete Que se ponga en marcha Y de repente Hay un golpe de sonido Que se escucha mucho más Que el juguete Para enfatizar Que el juguete Se ha encendido La escena Del suicidio También me parece Exagerado El sonido Que se escucha Cuando rompe la ventana Etcétera Hay muchas escenas Que realmente Creo que No hacía falta De ese screamer Porque en mi caso No ha sido efectivo Y ya digo Rompe la tensión Que se está creando En ese momento Y creo que es una tensión Que ese es el verdadero miedo La película que consigue provocarte Tensión Miedo Solo con la inventación Y con lo que es la historia Esas son las buenas Y esta la estaba consiguiendo Lo consigue de hecho En muchas ocasiones Pero el screamer Para mi Rompe un poco Esa magia terrorífica Por lo demás Muy recomendable Ya digo Todo me ha parecido Bastante bien Muy bien dirigida Como digo Los actores fantásticos Así que nada Esperaremos a ver Si esta película Tiene una continuación O su universo Tiene una continuación Y nada más Me queda deciros Que la nota Y la nota Para esta película Es un 8 y medio No le doy más Por eso Porque para mi Se ha abusado un poquito Del tema screamers Pero por lo demás Creo que es una película Muy muy recomendable Un terror Bastante necesario Y que coño Pues quiero ver Más películas De este estilo Y sobre todo A ver de que Más es capaz Ángel Porque para ser Su primer largometraje Está muy bien Yo si no recuerdo mal Participé en un Crowfunding Para realizar su cortometraje Behind La verdad es que no me acuerdo Porque he participado En varios cortometrajes De varios Colegas Y gente que conozco En el mundillo Y la verdad es que Pues bueno Espero que Ángel Continúe con su carrera Sé que tiene Bastantes planes De continuar Así que espero que Espero que todo Le vaya muy bien Y nada Recomiendo esta película Muchísimo Un 8 y medio Y ahora Esperad que vosotros También la veáis Y la disfrutáis Como yo Hasta que llegamos hoy Esta ha sido Mi crítica de voces Como veis Una película que recomiendo Una película que me ha gustado Bastante Que la nota que tiene Es bastante buena Aunque le he rebajado Un poco por el tema De los screamers Que ya sabéis Que no soy muy fan Y esta película Pues tiene algunos Pero por lo demás Es una película Muy disfrutable Con una muy buena atmósfera Y en fin Cuando se estrenen En vuestro país Que no sé cuándo será Pues espero que la disfrutéis Y la veáis Porque merece bastante la pena Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Derela y comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!